Siempre me ha gustado hablar acerca de este tema de la sabiduría, sobre todo me encanta cuando el apóstol Santiago menciona el tema de una manera muy clara y contundente, separando los dos tipos de sabidurías que a su entender son las que tenemos que diferenciar. Santiago nos habla acerca de la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría que viene digamos de lo bajo que es animal y diabólica, ella la llama la sabiduría terrenal y cuando Santiago presenta estas dos sabidurías siempre muestra cuál es la fuente de donde viene esta sabiduría pero que es la sabiduría, que es la sapiencia, podríamos también comparar la sabiduría con la madurez emocional con la madurez espiritual, podríamos decir que la sabiduría es en gran medida producida por un agente que está a nuestra disposición porque es el encargado de conectarnos con la sabiduría divina me refiero al Espíritu Santo, entonces hay una sabiduría que es de lo alto cuyo agente es el Espíritu Santo y hay una sabiduría que es animal y diabólica que trabaja muy por abajo y esa sabiduría evidentemente tiene su propio agente la sabiduría es una bendición que Dios le otorga al ser humano con la finalidad de poder entender sobre todas las cosas el mundo espiritual esa inteligencia espiritual de la cual habla el apóstol San Pablo en Colosenses 1 verso 9 que dice sobre todas las cosas que podamos desarrollar inteligencia espiritual Santiago capítulo 1 verso 5 dice así y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada aquí Santiago nos recomienda que cuando reconocemos nosotros nuestra condición de no tener a nuestro alcance ese discernimiento, esa madurez emocional y espiritual, ese sentido común que es lo que la sabiduría produce en nosotros podemos pedírsela al único que puede darnos esa sabiduría de manera abundante en la vida tenemos ejemplos de personas que alcanzaron esa maravillosa sabiduría que viene de Dios por ejemplo el rey Salomón es el sabio de la Biblia el más conocido por sus pensamientos profundos por la manera como él siempre resumió en sus dichos muchas cosas de la vida cotidiana y como él las supo explicar de una manera tan simple por supuesto no solamente los dichos que nacían de su propio aprendizaje sino también los dichos que eran de usos y de la costumbre de aquel tiempo en el pueblo de Israel sin duda la sabiduría de Dios es lo que a nosotros nos hará sabios conseguirla implica tiempo, implica estudio de la palabra de Dios implica desarrollar una intimidad de comunión con Jesús la sabiduría que viene de lo alto es la sabiduría que a nosotros nos conviene y quiero leerles lo que dice justamente Santiago con respecto a cómo es esa sabiduría dice Santiago capítulo 3 verso 13 quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal, animal y diabólica porque donde hay celos y contención ahí hay perturbación y toda obra perversa pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía y el fruto de justicia y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz amigos sin duda alguna nosotros podemos alcanzar esa sabiduría divina tenemos al instrumento de dios muy cerca nuestro para que eso sea una realidad en nuestras vidas esta sabiduría de dios esta sabiduría de dios hará que seamos personas más funcionales en este mundo tan difícil de vivir podemos llegar a ser una bendición para otros si verdaderamente obtenemos esta sabiduría divina esta a nuestro alcance es cuestión de pasar tiempo con dios la única manera de que tu puedas pasar tiempo con dios y obtener esta sabiduría es que tomes una decisión por jesús por eso mi invitación para ti es decidete por jesús que dios te bendiga y